Para su tipo de nariz, lo que más puede lograr sin cirugía es los rellenos que ya se puso. Ese es lo más que puede lograr. Porque recuerde, los rellenos el objetivo es rellenar. Entonces si usted rellena algo, aumenta de volumen. Si es una nariz grande y le pones rellenos, lo que va a hacer es aumentarla más de tamaño. Los rellenos con ácido hidrolónico son efectivos en una rinomodelación, se llama el procedimiento, pero en algunas narices no nada más. Los que ocupan detalles chiquitos y de relleno. O sea, que en algún punto la nariz aumenta su tamaño, ahí sí sirve. No sirve para todas las narices. Cuando son narices grandes y chiquitas, para nada. No va a ocurrir todo lo contrario de lo que quieras.